Todo vuelve a ser posible, el gran invierno puede retrasarse. Hoy estamos celebrando el día de la transfiguración. Jesús en manifiesta se revela de una manera particular. Él es el mismo, pero deja ver toda su divinidad, toda su belleza, todo su esplendor. Es eso lo que podemos hacer cuando a través de la oración como que se despeja nuestra mirada para contemplar la belleza de Dios plasmada en la naturaleza y de manera especial y particular en las personas. Hoy escuchamos la voz del Padre que nos invita a acoger al Hijo, a escuchar al Hijo, este es mi Hijo muy amado, escucharle. Acoger a Jesús es acoger al Padre y acoger al Espíritu. Y acoger a Jesús es acoger a cada hermano. Miremos con ojos nuevos cada realidad, cada acontecimiento de este día y tratemos de vivir con pasión esa transformación de nuestro ser, es decir, permitir que toda la fuerza espiritual que llevemos o que llevamos dentro se manifieste, se comunique y se entregue a los demás. Descubramos que cada ser es habitado por Dios, por tanto es sagrado. Tratémoslo como tal. Señor, ayúdanos a comprender tu voluntad, a descubrir la hermosura de cada persona, hijo tuyo, representante tuyo, figura tuya. Gracias porque en cada uno nos estás hablando y al escucharte a ti, escuchamos al Padre. Bendícenos hoy y cada día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. La primavera ha estallado